Música Y hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal Y el dia de hoy vamos a 1 Tener los dragones 2 vamos a ir a Lend Y 3 Pues terminar el juego supongo Y aqui estoy con mi armadura de De dragón Osea yo voy a usar mi armadura de diamante Que me tengo que arreglar y me tengo que volver a hacer Pero A ver Aqui la tengo Esta bastante Rota Esta bastante destruida mi armadura De diamante Asi que los huevos cierto Ya voy a los huevos Ya les voy a enseñar como Que nazcan los dragones en este mod A ver A ver A ver Que es lo que Osea yo hago de deporte No Que es mi deporte favorito Y es para el que entrena A ver Ahí estan los huevos No Antes si quiero Esto listo 17 Y la pechera 4 Ok Entonces como podemos conseguir eso Un carbón Ya ok Directamente voy a poner la armadura de los dragones Vamos a hacer que nazcan nuestros dragones A ver Son 20 minutos para que nazca cada dragón Asi que Voy a poner Un timer Y Sigamos haciendo las cosas A ver Antes que nada Empiezo con el timer Entonces Ya a ver Timer 20 Listo Tengo un timer hecho para cuando ponga los huevos Entonces voy a poner los huevos ¿Donde los pongo? Aquí Aquí voy a poner Los huevos Ahora si A ver En cuanto tengamos los dragones Vamos a Lend A ver Aquí tengo Este Otro Y otro Ahí tengo Uno más Uno más Ok Lo voy a poner Aquí Como que se ponen a brillar Listo Y volvimos Faltan dos minutos Para que Estén O sea Nuestros dragones Para poder Domesticar nuestros dragones Estuve O sea Ya encanté La armadura O sea Bueno Ya me hice otro casco Encanté Eh ¿Qué más dice? A ver Ah si Logré encontrar un poco más Para Hacer O sea Conseguir cuero Hice las bibliotecas Librerías No sé Y También Ya estoy con Toda la armadura Ahora Encontré O sea Estuve encantando Algunos libros También Tengo uno más A ver A ver Que nos sale A ver Afinidad acuática Ya ok Ok Esto me gusta Esto me gusta Lápiz lazuli Lápiz lazuli Ya Fire aspect Es perfecto Aquí Ok También encontré Un poco de oro Pero Con thorns Que A ver Ya fire aspect A ver si vamos a Ponerle esto A nuestro Aquí Ah Aquí tengo las pociones Que Encontré En el Capítulo Anterior A ver Otra comida Listo Bueno Entonces Fire aspect Parece que Se lo podemos Poner a un hacha No Los dragones Los dragones El salmón 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 ¿Dónde está todo el salmón? Aquí está Aquí está Aquí está Sí Ya se oye Aquí están Exploneando No Los huevos Solo les quería hacer Acuerdo de que Si no están Suscritos Se suscriban Ya Porque solo El 72.2% De la gente Que me ve Está suscrita Así que Hagan eso Suscríbanse Denle a like Denle a la campanita Y sigamos con el video Ok Ven aquí Ven aquí Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Y tenemos cuatro A ver Ahora Adiós ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Rompí algo acá Bueno Primero dormimos Y ahora A ver, ya vengo Voy por más salmones y vamos a domesticar El dragón de Lend Listo Y volvimos, ya faltan 30 segundos A ver, estaba guardando unas cosas ¿Dónde puse eso? Ah, por cierto, les puse armaduras de diamante A los dragones, ¿no? Entonces, así se ven Los originales van a tener armadura de diamante Los de ahora van a tener armadura de hierro Porque no son los originales Así que toca esperar un ratito Sí, ahí está la alarma A ver Esperemos un segundo También, no sé Cuando rompí el huevo como que me dio dos Entonces A ver Settings Audio Ahora lo voy a poner En En 30 Sí Para poder ver Si Me encantaría que hagan silencio Pero No se puede A ver A ver si ya van a salir Bueno, hasta eso Se supone que el dragón me tenía que dar las O sea, las Scales estas De El dragón de Lend Como no me las dio Voy a Solo Sacarlas del creativo A ver Tengo espacio Tengo espacio Entonces Barra Ya Este Y voy a hacer 26 Para Tener No, todavía no sale Para tener El La armadura Y la espada A ver Armadura Ya Ya Y la espada Ya Y la espada Se necesita un palo A ver Listo, ahí tenemos la armadura Como que no salen los huevos Que extraño A ver A ver A ver Cómo se ve Hace 9 de daño No está mal Pero Ay, me olvidé El casco O sea O sea Es una espada Enorme A ver Pongamos En el En el de acá Es que es gigante Esa espada Sí Sorprendido A ver Y la espada Es más grande Que Que yo O sea Los huevos Ya los oigo Bueno Ya luego acomodo eso Falta este Creo que puse primero este Y luego este A ver Dragones Listo Tenemos dos Nos falta el otro Y estos Aparte de que se pueden domesticar También se pueden Eh O sea Podemos tener más dragones De dos dragones O sea Podemos tener un montón de dragones Y podemos tener O sea Más armaduras De esas Si matamos a los dragones Cosa que No quiero hacer Pero Si les Si se les da Eh Pescado Empiezan a O sea A dos dragones ¿No? Eh Van a tener un O sea Ponen un huevo Un dragón Pon un huevo Y así Yo creo que es así ¿No? No Si Ahí estamos No Creo que Sería así A ver El dragón El dragón El dragón Creo que ya salió del huevo Vamos a ver Si ya salió Ya salió Y listo Tenemos dragones Así de fácil Entonces Bueno Así de fácil Tampoco Tenemos que matar Al Al Ender Dragon Y Pasarnos del juego Pero Por primera vez Logré pasarme el juego En Survival Por primera vez Así que Ah Estoy sin armadura Así que Espero que les haya gustado Eh El episodio de hoy Terminamos el juego Pero Todavía tengo un montón De ideas Que Podemos seguir haciendo Si Eso Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y Denle a la campanita Chao